Hola, mi amor, ¿cómo estás? Amante, dinero, ¿y todo gracias a ti? Está loca, yo no sé por qué me dijo eso. Yo a ella le recomendé a Salvador para que fuera su personal trainer, pero de ahí a otra cosa, y lo que hicieron anoche, a mí no me incumplió. ¿Anoche? ¿A qué horas? Gracias, Salvador. No lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puedes creer? Pues anoche, después de la pelea que tuvo. ¿Qué pelea? ¿Pelea? Dije pelea. Es que anoche repitieron la pelea por televisión. ¿No te la viste? Yo sí me la vi. Eres un hombre increíble, tigre, gracias. Señora Raquel, aquí no, por favor, es mi trabajo. Mi amor, ¿sabes qué? Yo tengo muchas cosas que hacer, después hablamos. Eso es. Así. Eso está mejor. Eso, eso. Perfecto. Sí. Camila, ¿qué te pasa? Eso es. Eso. Eso está muy bien. Bravo. ¿Cómo estás? Disfrutando del bloqueador. ¿Cómo va todo? Exacto. Camila, por favor, intégrate tú. Eso. Perfecto. Luisa, por favor, intégrate. Tengo una presentación. ¡Ay, Lula! ¡No puede ser! Eso. Así es. A ver, cuéntame los problemas de tu corazón. Es muy complicado. Pero inténtalo. Claro, si quieres. ¿Y puedo confiar en ti? Sí. ¿Y por qué no? Pues sí. Igual no nos conocemos. ¿Y a quién le vas a contar? A nadie. Y si nos conociéramos, tampoco lo haría. Estoy saliendo con un hombre que me duplica la edad. ¿En serio? Sí. Y además es casado. Por eso es que estás en una conversación. Es algo. Eso es. Eso es lo mejor. ¿Pero por eso no se vuelve? No, lo necesito. Ay, yo sé que lo necesitas, pero después te lo vuelvo. ¡Foto! Aprendí a hacerme una compañera, niñito. ¿Y por qué? ¿Por qué sales con un tipo casado? Porque me fijé en él y él en mí y me enamoré. Bueno, yo creo que te enamoraste del tipo equivocado, ¿no? Yo entiendo que él se haya fijado en ti, pero no entiendo por qué tú te fijaste en un hombre comprometido. ¿Sabes? Yo te veo y creo que te mereces un hombre que sea solo para ti, que comparta todo tu tiempo. No sé, un tipo alegre, divertido. Honesto, atractivo. Algo... algo así como yo. Claro, lo digo por lo... por lo soltero. Muchas gracias por el desayuno y por tu ayuda. Pero prefiero que no opines sobre mi vida. Me tengo que ir. ¿En qué? ¿Sabes? Creo que así no vas a llegar muy lejos. Pero no te preocupes que yo te tengo la solución. Ay, yo creo que por ti. Me salvé de Lula. Bueno, preciosa, bueno, te voy a cambiar. Te voy a cambiar, muñeca. Aquí está bien para que quedes bien limpiecita. ¡Acha! Ay, mira, muñeca. Mira ese globo tan hermoso. ¿Te gusta? ¿Cierto que sí te gusta? Yo sé que sí. Aquí está. Son enormes. Sí, pero son dos. Y te los estoy regalando. Póntelos. Muchas gracias. Bueno, adiós. Adiós. Ay, sí, aquí está mi cartera. Ven, que te voy a presentar con... ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Nos vemos esta noche y hablamos, te lo prometo. Ok, mami, pero que seas seguro. Tengo muchas cosas que contarte. Sí, sí. Tan consentida. Josefina, si está muy ocupada, puedo volver en otro momento. No, 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 para nada. Ven, más bien te presento a mi hija, Socorro. Ella es la dueña de la revista Charo. Hola, mucho gusto. Charo Escobar, encantada. Me imagino que no les han llegado mis invitaciones, así que aprovecho y las invito personalmente. Como saben, hoy voy a dar una fiesta por mi revista. Me encantaría que fueran juntas. Súper. ¿Vamos, mami? Por supuesto. ¿Y si no habían llegado las invitaciones? Ah, perfecto. Me imagino que conocen a la mitad de la gente que va a ir. Hay periodistas, fotógrafos, modelos, gente de la farándula, más mi equipo de trabajo, por supuesto. Cuenta con nosotros. ¿Yo puedo llevar a mi asistente, Gonzalo? Pueden llevar a quien quieran. Es más, inviten a sus respectivos esposos. Todos están bienvenidos. Me parece espectacular. Entonces, nos vemos esta noche. Chao. Adiós. Bueno, Charo, ya soy toda tuya. Cuando quieras, empezamos la entrevista. ¿Y entonces, mi amor, nos vamos a ver más tarde? Tengo que consultarlo con la jefa. ¿Cuál jefa? Dije agenda. Señora Raquel, no se enoje conmigo, pero yo creo que lo mejor es que se vaya. Tengo una clase. Uy, qué cantidad de energía la que tú tienes, ¿no? Bueno, yo me voy, consulta con tu agenda, pero que sea rapiditos. Sí, está bien, está bien. Adiós. ¡Guau! ¿Luchas para salvar a tu madre? ¿Defiendes a mujeres indefensas y haces el amor hasta el cansancio? ¿Quién eres? Salvador Valdez, a tus órdenes. Gracias, pero no te necesito. Anoche no me pareció eso. Acuérdate que mi mamá no se puede enterar de esto. Ni que tú, ni que yo, ni... Sí, ya, ya me acuerdo perfectamente de nuestro secreto. ¿Señorita o Señora Socorro? Solo Socorro. Y porfa, no vayas a malinterpretarlo de ahora. Lo que pasa es que después de esa pelea, después de defenderme a mí, vas y le haces el amor toda la noche a esa señora, pues... Sí, es verdad que peleé, Socorro. Es verdad que te defendí. Y es verdad que me acosté con esa mujer, pero también es verdad que no le hice el amor. ¡Ancha! ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Seguro no necesitas nada? No, tranquila, tranquila, estoy bien. Bueno... Bueno, princesita, pues nosotros nos vamos. ¿Cierto? No te vayas a olvidar de tu globo. Gracias. Josefina, usted hoy en día es una empresaria muy exitosa y así la conocemos todos. Pero antes de sus épocas de reina, ¿cómo era su vida? ¿En qué trabajaba? Fui enfermera. No me diga. De enfermera pasó a ser reina de belleza. ¿Cómo lo logró? Estaba trabajando en un hospital. Conocí a un productor. Él me dijo que yo llenaba todos los requisitos. Por supuesto que yo no le creí nada. Pero tanto insistió e insistió hasta que me convenció y me metí en el reinado. Y, bueno, aquí viene. Lo demás ya es historia. Dígame una cosa. ¿Cuántos hijos tiene? Socorro. Es mi única hija. Bueno, Lola, quiero que encontré los papeles. Ay, perfecto. Pues esta chiquita ya está lista, cambiada para seguir con su papá. Espero que no me falte nada. Nunca pensó tener otro hijo. Yo tuve otra hija. Y la perdí. Ya, bebé. Ya nos vamos, princesa. ¿Crees que es necesario llevarte a la niña? Señora Sara me asustó. Es que nosotras nunca nos hemos separado. Josefina, mi hijo está feliz porque la familia te ha aceptado. Déjame la niña. Yo creo que ya es hora que me dejes compartir un poco con mi nieta, ¿no? Por favor, vete a ver los terrenos donde va a ser la construcción. Y cuando llegue mi hijo, yo le dije que te alcance. Adiós, Josefina. Hola, bebé. Vas a ver cómo te vas a divertir con tu abuela. ¿No quiere hablar de cómo la perdió? No. Lo único que te puedo decir es que se llamaba Clara. Hola. Hola. ¿Nos conocemos? Sí, nos conocimos hace poco. ¿Y qué estás haciendo en mi oficina? Así. El patrón te llama. Suéltate el perro y te grites con ganas. ¿Aló? ¿Es el teléfono de Isabel? Sí, sí. Se le quedó aquí. ¿Quién habla? ¿Vienes para el casting? Ajá, vengo para el casting. Pues te equivocaste de lugar. Creo que es evidente que aquí no es el casting, ¿no? ¿Puede salir, por favor? Vale, yo me voy, pero antes me cuentas quién es una niña que vaya como bonita, joven, con un bebé. Es la niñera de mi hija. Ah, ok. ¿Por? No, por nada. Bueno, ¿puede salir, por favor? ¿Y si no quiero? Perdón. Ah, estabas acá, niña. Te estaba buscando. ¿Qué pasa, mamá? Estamos en un casting y la estoy buscando. O sea que usted siempre tuvo al mismo marido. Pues lo digo porque las mujeres hermosas acostumbran a tener más de un esposo. ¿Usted no tuvo otro novio antes de Julio César Álvarez Castillo? ¿Tú no me ibas a preguntar acerca de mis gimnasios? Sí, pero quisiera... Permiso. ¿Qué pasa, Salvador? Estoy ocupada. No, tranquila, Josefina. Creo que por hoy es suficiente. Si quiere podemos continuar la entrevista después. Vale. Recuerde que la fiesta de las revistas esta noche las espero. No te preocupes, ahí estaremos. Gracias. Hasta luego. Dime. Jefa, yo... Yo tengo unas dudas. ¿Cuáles dudas? Usted no me dijo que era un trabajo de 24 horas. Y tampoco me dijo que era público. ¿Usted vio cómo se me encimó esa mujer? A mí no me gusta que me estén besando en mi trabajo. A mí eso me incomoda. Sí, sí, sí. Ya, ya sé por dónde vienes. Te entiendo perfectamente. Pero no te preocupes. Eso no va a volver a pasar. De todas formas, aquí la persona que pone los límites eres tú. ¿Qué me quiere decir? Que no sé, que a lo mejor ella te malinterpretó. No sé qué le habrás dicho, qué le habrás contado. No sé, de repente durante la cuestión tú hablaste más de la cuenta. Mejor dicho, dime qué le dijiste. Bueno, pero es que ella dijo que estaba fea y yo le dije que no, que estaba bonita. Incluso le dije que me podía enamorar de ella. No. Salvador, no. Vine a consulta porque mi esposo es adicto al juego y necesito saber qué puedo hacer para ayudarlo. En ese caso es mejor que venga él, ¿no le parece? No, no, porque él no quiere hacer nada. Él no quiere ayudar, pero yo sí necesito hacer algo con todo esto que me está pasando. Yo no puedo tener un minuto la mente en blanco, yo me voy a enloquecer, por favor, Dios mío, ayúdame. ¿Te puedo contar un sueño? ¿Suyo? No, no, es de mi esposo. Él se soñó que estaba en un ring de boxeo, pero no iba a pelear con un hombre, sino con una mujer. Y no era una pelea normal, no había golpes. Era una pelea muy sensual, como un baile sobre el contacto del cuerpo, de la piel. ¿Estás segura que ese sueño fue a su esposo? Sí, sí, sí. ¿Qué significa ese sueño? Sin analizar mucho, puedo decirle que existe una clara analogía entre el ring y la cama. ¿La cama? Socorro, los sueños son mensajes cifrados que develan los deseos inconscientes. ¿Usted me está queriendo decir que yo me quiero acostar con un boxeador? ¿Y no que el sueño era de su esposo? Socorro, ¿me miente a mí o se está mitiendo a usted? Es que en este momento mentir no sirve de nada. Mire, finalmente, el deseo encuentra su manera de expresarse. ¿Quiere que le diga algo? Es un sueño muy interesante y vale la pena trabajarlo. Mire, muchas de las elecciones que uno hace están condicionadas por factores ajenos al deseo y me parece que... Ok, esto es suficiente. Es demasiado para mí. Ya me voy. ¿Y quiere que le diga una cosa? Yo no me voy a acostar con ningún boxeador. Así sea el mejor amante del mundo, ¿ok? Ok. A ver, Salvador. Vinci, a ver si me entiendes, siéntate por aquí. Yo no pretendo que tú seas el salvador del mundo. Ni tampoco el superhéroe. Yo lo único que deseo de ti es que seas el salvador de mujeres por las noches y de ratito. Eso es todo. Tú no te puedes involucrar sentimentalmente con ellas y mucho menos decirle que las quieres. No, no, no. Eso yo lo tengo claro, jefa, por Dios. Yo sería incapaz de jugar con los sentimientos de una mujer. Lo que pasó con la señora Raquel es que ella se estaba dando muy duro injustamente. Y bueno, yo quise decirle unas palabras bonitas para subirle la autoestima. Ay, Salvador. Las palabras bonitas te van a traer problemas. Y no solamente a ti, sino a mí también. Algo muy importante. No quiero que te vuelvas a besar en público. No me gusta. No es correcto. No, no, no. Es que yo no quería. Usted vio cómo se me encimó. A mí todo esto me incomoda. A mí no me gusta. Por eso, tú tienes que tener más cuidado. Tú tienes que poner los límites. Y otra cosa. Tú no puedes andar con la misma clienta dos días seguidos. Pero no, señor. Ellas tienen que pensar que tu agenda está totalmente llena. Jefa, usted todo lo tiene muy claro, ¿cierto? No se le escapa una, ¿no? No todo. ¡Isabel! ¡Isabel! ¿Qué haces aquí? ¿Se puede saber quién contestó el teléfono? ¿Y qué haces con esos zapatos? Se ve que son de hombre, ¿no? Hay que interrogarte. Bueno, pero contéstame algo. Voy a empezar por donde debía serlo hace mucho tiempo. No te entiendo. ¿Sabes, Julio? Amor mío. Estoy pensando muy bien las cosas. Y yo, eres con un hombre soltero. Que sea solo para mí. Que no tenga la de mi padre, que no tenga como hija mi mejor amiga. Es hora de que te vayas. ¿Me estás hablando en serio? Sí, es hora de que te vayas. Bueno, niña, tienes que estar mucho más concentrada a las indicaciones. Vamos a llegar tarde al pediatra. Sí, sí, qué pena, vamos. Cierto. Lula. Sí. Gracias. Muchas gracias por tu compañía. No, la que tiene que agradecer soy yo. Bueno, en nombre de su hija. Que no me aleje de ella. Sí. Existe una clara analogía entre el rey y la mamá. Mire, finalmente, el deseo en cuantos me lo han expresado. ¡Felipe! ¿Felipe? ¿Felipe? ¿Felipe, qué te pasó? ¡Coco! ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Coco, sí. Estoy bien, afortunadamente. Ay, Coco. Coco, mi corazón. Tenemos que resolver lo de nuestro hijo. Te juro que necesito el dinero de la abuelita cuanto antes o si no, un día me vas a encontrar muerto. ¿Y hace mucho que trabajas aquí? No, y por lo que veo, tú tampoco. No, yo acabo de comenzar hace poco. Doy clases de baile, ¿eh? Cuando quieras. No, gracias. Créeme que en este momento lo que menos quiero es bailar. ¿Por qué? Mira, hoy hay una fiesta. Y a lo mejor lo que necesitas es bailar, moverte, desestresarte. Revista de moda. No, 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 gracias. No, no, no. Escúchame, escúchame. Las mujeres más hermosas de este país van a estar ahí. Las reinas, las modelos, las conductoras, esas que solamente tú las puedes ver en la televisión. Pero ahí, todas, todas, en un mismo lugar. Dios, ¿qué dices? Gracias, gracias, pero en este momento no me interesa. Bueno, está bien, está bien. Quédatela y si te animas, allá nos vemos, ¿va? ¿Está bien? Aquí tienes el dinero para que puedas pagar tu deuda. ¿En serio? Sí, a ver si puedes dormir tranquilo algunas noches. Gracias, Coquito, gracias. Gracias, no me lo puedo creer. No sé qué es lo que te extraña tanto. Somos marido y mujer y nuestra situación es un poco fuera de lo normal, pero pues a mí me enseñaron que en un matrimonio hay que apoyarse. Ay, te juro que si me gustaran las mujeres iba a estar enamorado de ti eternamente, princesa. Seguramente sí. Luego resolvemos lo del bebé por ahora, cámbiate, porque estás en un estado lamentable. Y es Sara, mi camisa favorita. Yo sé, yo te la regalé, pero no te preocupes, si quieres te consigo una igual o parecida. ¿En serio? ¿Coquito harías eso por mí? Sí, igual tengo que ir al centro comercial, porque esta noche tenemos una fiesta y me tienes que acompañar. Ay, no, yo lo siento muchísimo, pero yo no tengo ánimos para acompañar a nadie. Ni haya fiestas. Es una broma. Te voy a acompañar, claro que te voy a acompañar. Nunca imaginé que me ibas a ayudar así. Princesa, ángel, divina. Ya, ¿me bañas? Linda, preciosa. Me voy. Hola, tigre. ¿Estás entrenando? Qué bueno. Así es, me encanta que te pongas en forma para la pelea. Los boxeadores en condiciones óptimas me dejan buenas ganancias. Fíjate, compré una revista que me llamó la atención. Cuando veo la portada, digo, ¡guau! Recórcholes, es la novia del tigre. Qué ojos, qué nariz, qué boca. Eso está rico. Mire, don Carlos, usted y yo quedamos en algo, así que con ella no se meta. No, 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 claro. Si quedamos en algo, en eso quedamos. Lo cumplo mi palabra. Pero, espero que tú también cumplas la tuya. Porque de lo contrario, esa carita bonita no va a salir más en ninguna otra portada. ¿No entendiste eso, tigre? Le doy una revista, por si no la tienes. Qué carita, qué ojitos, qué boquita. ¿Yo? Exactamente, tú. Definitivamente te ha llegado la suerte, Barbie. ¡Ay! No, no puedo creer. Bueno, yo sí sabía que era la más linda de todas, pero nunca me imaginé que este momento iba a llegar tan rápido. Bueno, con mucha responsabilidad. Espero que resistas porque las jornadas son fuertes, intensas, muy agotadoras y tú sin experiencia, espero que aguantes. Tranquila, te lo prometo, te lo juro que yo no voy a perder esta oportunidad. Eso espero, confío en ti. Es una gran oportunidad como lo has dicho, así que no la dejes pasar. Si quieres celebrar, ve, pero con moderación. ¡Uy, gracias! ¡Uy! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Te equivocas si piensas que me voy a arrepentir de lo que te dije. ¡Uy! Pero se puede saber quién es el que te enoja tanto. entonces, ¿quién es? ¿Por qué te hace enojar tanto? Mi novia, alguien que cree que domina mi tiempo, mi vida y mis amigos. ¿Y ese hombre te está haciendo sufrir? ¡Ah, no! Si la cosa es así, pues se la va a ver conmigo. Isa, Isa, yo te quiero como una hija, pero todo lo que comienza mal termina mal. ¿Y, Josefina, tú viniste a eso? ¡Ay, no seas bobita! Oye, te vine a traer personalmente una invitación para una fiesta esta noche, pero como mi hija está tan azorada con ese papel de esposa, pues quería que la recibieras. Gracias. Podías mandarla con el mensajero, pero bueno, gracias por preocuparte. No, no es preocupación. Lo que pasa es que nosotros te queremos mucho y tanto Julio César como yo, tú eres como si fueras otra hija. Hola, vieja. Hola, hijo. Ya vengo. mamá, ¿se te perdió algo en mi bolso? No, estaba sacando ropa sucia. Me pareció que lo estabas revisando. Revisando, no. Mamá, si me quieres preguntar algo, hazlo de frente y yo te lo digo con mucho gusto. Esta invitación es para un evento elegante en un club privado. Esas cosas solo las vemos en televisión, Salvador. ¿Con quién andas? ahí, 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 ¿ok? Bueno, sigan con Héctor y con Alex. Vamos, vamos. ¿Aló? Entonces, mis sospechas eran ciertas. Usted tiene mi celular. Bueno, sí, se le quedó en mi casa, estaba esperando que llamara. Está ocupado de afán, lo escucho agitado, ¿lo llamé en un mal momento? No, no, no se preocupe, estaba entrenando. ¿Entrenando? Es deportista. A ver, dígame, ¿dónde le puedo llevar su celular? Yo le doy un número en el que me encuentro en el momento, pero hablamos más tarde y cuadramos. Bien. Ok. Hola. Hola. Estamos invitadas esta noche a la fiesta a la revista Charo y no sé qué ponerme. Me acompañas al centro comercial, te voy a comprar varias cosas. Ay, qué pereza. Isa, please, ¿en serio te necesito? Estoy deprimida. Además, mi mamá me dijo que te convenciera de que tu presencia esta noche en la fiesta es muy importante. Qué raro que tu mamá insista tanto en que vaya a ese evento. Vino hasta aquí a traerme la invitación. ¿Y qué es lo raro? Hello, tú sabes que mi mamí te adora. Bueno, también tengo que comprar una camisa a Felipe. ¿Me acompañas? Ay. Sí. Sí. Buenas. Buenas. ¿Se quiere peinar? No, gracias. Pasé a saludar a Salvador. Mamá, ¿le regalas un café a la señora, por favor? La señora a lo mejor lo quiere con un endulzante especial y yo solo tengo azúcar. No, no. Yo lo tomo solo. Además, un café en este momento me cae de maravilla. Mamá. Gracias. ¿Se puede saber qué le pasa a tu celular porque no atiendes mis llamadas? No me di cuenta. En este trabajo es fundamental que atiendas mis llamadas. Tienes que chequearlo con frecuencia y si no, cómprate a otro. Vamos. Pero jefa, ¿cómo se lo digo a mi mamá? ¿Cómo le explico? No sé. Ese es problema tuyo, no mío. Además, estás como bien grandecito para darle explicaciones a tu mamita. ¿Sí? Es hora de tu próxima clase. Vamos. Te va a quedar divina, me encanta. A mí esta ropa no me gusta, no me acostumbro. Pues, tendrás que acostumbrarte porque tu vida va a cambiar. Jefa, no me gusta que una mujer me vista, me incomoda. Pues, yo te tengo que vestir mientras tú aprendas. Después lo haces solito, ¿vale? ¿Ya vio el precio? ¿Vio? Yo nunca miro el precio, yo pago y ya. Yo mejor me voy. No, 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 no. Tú no te vas para ninguna parte. Lo que pasa, Salvador, que tú para mí eres una inversión. Y créeme que vale la pena. Todo se va a retribuir. ¿Ven? Vamos a cambiarnos, ¿sí? Vamos. Eso fue un chico, así va. Eso es. Eso es. Chao. 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 A mí esto no me gusta, jefa Yo siento que esto es un disfraz Pues yo opino todo lo contrario Para mí te queda espectacular ¿Sabes qué? Nos vamos a llevar esa camisa, esta camisa, la corbata, dos sacos, un saco más ¿Ya? Y mi opinión no cuenta entonces La verdad, ¿no? Vamos ¿Qué les puedo servir? Una camisa rosadita Muchas gracias Gracias Espera que allá hay una que se parece más ¿Me ayudas a buscar una corbata? ¿Y tú qué haces acá? Bueno, lo que hace todo el mundo en un probador, midiéndose ropa Pero te la pusiste mal Me voy a arreglar ¿Qué pasa de esa cara? ¿Nos vamos? ¿Pagamos? Qué elegancia ¿Cuánto se habrá gastado esa señora en esto? Esto sí se llama a estar interesado en las ganancias, ¿no? Me tiene del dueño, Manolo No me queda otra cosa que cumplirle Cada vez que puede me lo saca en cara Y ya, ya, estoy cansado Quiero pagarle su deuda y salir de esto Bueno, no es por desanimarte Pero creo que eso Se va a demorar un poco Bueno, quizás puedas pagarles antes Pero no creo Mira, ¿y qué hacía la hija ahí? No entiendo ¿Qué hacía en el departamento de hombres? Estaba comprando un regalo Una camisa para el marido, creo Pero, ¿se la iba a probar ella o estaba el marido conmigo? No sé Estaba con una amiga Y ya, Manolo, ya No me preguntes más por ella Bueno, perdón Yo pensé que era la mujer de tus sueños Contigo quiero hablar, jovencito ¿Cómo es eso que me mandas a hacer un café para esa señora y te vas? Ay, mamá, perdón, pero... La señora tenía prisa ¿Y me puedes explicar quién es ella? ¿Es acaso la señora poderosa? Sí, sí, exactamente Pero, mamá, por favor, no me hagas preguntas ¿Sí? ¿Te puedo pedir algo? ¿Me regalas un cafecito? ¿Tú también quieres café? Pero no se vayan a ir Y me debes una explicación Mira, y dime una cosa ¿Vas a ir a... A esta fiesta? No, no, no Eso no es para mí Si yo estuviera en tu lugar Me pongo cualquiera de estos trapitos Y me voy Porque si ahí van a estar, mira Todas las modelos Como dicen Seguramente está la modelo de tus sueños ¿Y qué tal, jefecita bella? ¿Cómo me veo? No me llame así No sea desubicado Sí, se ve bien Espero que haga algo interesante hoy, ¿no? Ah, por supuesto Pero todavía no me decido Si voy a ir primero Por la madre O por la hija Me da igual Pero haga algo de una buena vez Pero no quiero que te pongas celosa Si me ves hablando con alguna de las dos, ¿ok? Bienvenida Yo soy Charo, la dueña de esta revista Un placer Yo soy... Yo sé perfectamente quién es usted, señora Mercedes Le agradezco mucho que haya venido Sé por el dolor que está pasando su familia Así es Creo que realmente necesito un poco de distracción No entiendo Siento mucho lo que le pasó a su nuera Pero bienvenida Siéntase como en su casa Muy amable, gracias Bueno, Ignacio, entonces Por favor, cómetelo todo, ¿sí? Aló Hola, hermanita ¿Todavía estás donde tu patrón? Sí, aquí estoy Le estoy sirviendo la comida a los niños ¿Eso quiere decir que te vas a quedar allá otra vez? No, no No, yo voy a comer en la casa mejor Ay, Lulita ¿Pero cómo vas a hacer eso? ¿Vas a dejar a esos niños solitos? No, no, no están solos El papá ya llegó y se va a quedar con ellos Y además tengo mil cosas que hacer ¿Qué necesitas saber, Barbie? Pues a ver cómo estabas Es que hace rato no nos vemos Igual, hermanita, te quiero mucho ¿Cómo hago para acercarme a Ramiro? Socorro Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien Te presento a mi esposa Mucho gusto, Charo Escobar Felipe Gómez Ayón, mucho gusto Bonita fiesta Gracias, espero que la disfruten Yo misma me encargué personalmente de todos los detalles Seguramente lo vamos a disfrutar mucho Con permiso Sí Gracias Disculpa, mi vida ¿Cómo estás? Bien, gracias No te preocupes ¿Estás bien? Sí, sí, sí Qué bueno ¿Qué tal la fiesta? ¿Bien? Acabé de llegar Ah, qué bueno Buenas noches Hola Josefina Qué bien que viniste Soy muy agradable Tenerte aquí Muchas gracias Te presento a Julio César, mi marido Y Gonzalo, mi mano derecha Disfruten la fiesta, bienvenida Gracias El lugar está espectacular Espectacular Vamos, mi amor Vamos Maravilloso Ah, llegó mi mamá Ah, bueno Muchas gracias Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Potos, chicos? ¿Potos? Ay, Manuel ¿Y tú qué haces aquí? ¿No te habías ido? Sí, sí Pero volví Ay, sí, volví Me doy cuenta Pero eso no te da derecho Estar en mi cuarto ¿Sabes qué? Caminando Me crucé con una compañerita tuya Del colegio Y... ¿Y sabes qué me dijo? No, no sé qué te dijo Y tampoco me importa Me preguntó por ti ¿Sí? Sí Me preguntó si te había visto Porque hace días Que tú no vas para el colegio Ay, mínimo se equivocó Y te preguntó por otra No, no lo creo, Bárbara Y te voy a dar la oportunidad De que me digas Qué está pasando Antes de que yo baje Y hable con tu familia Mira, Manuel Yo no tengo por qué decirte mentiras ¿Está bien? No, 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 no No, no, no Claro, habla Estoy todo oídos Ay, por favor, Manuel No vayas Mira Pídeme Lo que quieras Lo que quieras Por tu silencio Isabel Qué sorpresa Bienvenida Ok, bye Hola Hola, Julio César Vaya, vaya ¿Qué vemos por acá? Qué interesante Tu mujer Tu amante del pasado Tu amante del presente Y tu hija Todos tus afectos reunidos En un mismo lugar Qué divertido Vaya Parece que hay alguien Que necesita atención aquí Mercedes ¿Por qué no te buscas un hombre? ¿Tú crees? Claro A ti te hace falta un buen amante ¿Sabes? Tienes toda la razón Porque amantes he tenido Pero abuelo, ninguno Ay, mami Fernando es muy querido y todo Pero no me sirve Yo creo que para poderme olvidar de Felipe Tengo que encontrar el hombre indicado Bueno, mi amor Disimulo para esta noche, ¿sí? A ver, mi corazón ¿Y cuál sería tu hombre ideal? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el tío, amante ¿Quién es? ¿Quién es? Es el tigre ¿Quién es? Es el tigre ¿Quién es? Es el tigre No me daré por vencido Yo lucharé por tu amor Cuésteme lo que me cueste